Hola, bienvenidos a TuttoBuenDien. Si habéis llegado hasta este vídeo es porque el panel táctil de vuestro portátil no va del todo bien y os gustaría mejorar la sensibilidad del panel táctil o también llamado Touchpad. Bien, pues a lo largo de este vídeo vas a ver cómo se hace y como digo siempre, fácil y rápido. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web donde vas a ver los pasos que te voy a mostrar a continuación. De esta manera, si te pierdes en el vídeo, pues que puedas consultar dicho artículo. Bien, pues para aumentar la sensibilidad de lo que sería el Touchpad o el panel táctil de vuestro portátil, lo primero que tendremos que hacer es entrar en la configuración de Windows. ¿Cómo se hace esto? Pues vamos a explicarte dos métodos para hacerlo. O bien pulsando la tecla Windows más la tecla I, que la tecla Windows es la que está justo a la izquierda de la barra espaciadora, pues la tecla Windows más la tecla I y entramos, tal y como podéis ver, del tirón a lo que sería la configuración de Windows. Esta es una de los métodos. O también podemos llevar lo que sería el cursor a inicio, que está justo a la esquina izquierda, y aquí le damos aquí, donde pone configuración, y volvemos a entrar aquí. Bueno, pues una vez que estemos dentro de la configuración de Windows, aquí veremos un montón de elementos, pues tendremos que entrar en dispositivos. Y entraremos justo en este apartado. Pues nos fijaremos en la izquierda, que pone Bluetooth y otros dispositivos, impresora, escáneres, mouse y panel táctil. Panel táctil. Le damos aquí, y aquí es donde podemos configurar la sensibilidad del panel táctil. ¿Vale? Si le damos aquí, pues, como norma general, suele estar en sensibilidad media. ¿Vale? Lo puedes poner en sensibilidad máxima, para mejorar lo que sería el táctil del touchpad. ¿Vale? De esta manera, pues, se deslizará de manera más suave y con más soltura, digamos. Y ya está. Esto ha sido todo. Así de fáciles. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, porque es que, la verdad, más sencillo no puede ser. Dejadme gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse a Totowindie. Y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!